La siguiente pregunta la envía LauRot00 y dice, ¿por qué recomiendan la vacuna si no ha sido aprobada por la FDA y solo llegó a fase 3? Una pregunta que se hace en muchas personas, pero el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo, tiene la respuesta. Bueno, lo que pasa es que no es inusual que nosotros aprobemos medicamentos y vacunas mucho más rápido de lo esperado cuando hay una crisis sanitaria. Muchas de las enfermedades, los tratamientos que se usan para cáncer y algo también son aprobados en esta fase. Recordemos que las vacunas, el sistema de desarrollo de vacunas que estamos teniendo ahora para Moderna y Pfizer se probó hasta la saciedad y se probó que era completamente seguro mucho tiempo antes de que apareciera el coronavirus. Lo que hicieron fue agregarle la proteína del coronavirus a una vacuna que ya se había aprobado antes, a una tecnología que teníamos desarrollada hace tiempo. Y se probó en más de 30 mil personas, se les dio más de 30 mil personas la vacuna antes de que se les diera la aprobación de emergencia de la FDA. La información que tenemos ahora es que después de que se le ha dado en el mundo a más de 3.500 millones de personas la vacuna, que son muy seguras y que probablemente van a tener la aprobación total. Lo que pasa es que la aprobación ya fija, final de la FDA se hace de una manera mucho más cuidadosa y se miran muchos otros elementos. Pero es inminente que se va a aprobar. De tal manera que no se cometió un error, se hizo lo que se tenía que hacer y afortunadamente después de hacer a tantas millones de personas nos hemos dado cuenta de que la decisión fue la correcta porque logramos prevenir muchísimas muertes. Y una vez la FDA lo apruebe, que va a suceder en las próximas semanas, entre muy poco, entonces ya vamos a tener mecanismos legales para que aquellas personas que dudan de la efectividad de la vacuna o las mismas compañías puedan exigir que la gente se vacune. Así que todo se hizo muy bien y no fue realmente una decisión apresurada el aprobar estas vacunas. Se hizo todo basado en ciencia. Se hizo basado en la ciencia y además de eso, como usted lo dijo, una aprobación de emergencia. Y eso es lo importante. Tenemos un remedio, en este caso podemos decir casi infalible, contra este virus. La próxima pregunta la envía Hagbeco y dice así. ¿Por qué es que al principio de la pandemia no había tanto niño hospitalizado? Cada vez aumenta más el número de ellos por COVID-19 y ahora sí. Doctora Sánchez. Esta es la pregunta del millón. Es tal cual, Raúl, la pregunta del millón. O sea, lastimosamente yo creo que al principio de la pandemia los niños estaban resguardados en su casa. Ahora estamos viendo una combinación de factores. Los niños han resumido sus actividades en muchas ocasiones, en muchos lugares del país. Los adultos también han bajado la guardia y lastimosamente este virus se está propagando entre la gente que no está vacunada. Esta es una pandemia en estos momentos en su gran mayoría de los no vacunados. Si nos ponemos a ver quiénes son los no vacunados, están los niños, porque lastimosamente no califican y porque lastimosamente muchos adultos le han dicho no a la vacuna. Entonces el virus mira, puedo enfrentarte a ti, no porque tú estás vacunado, me voy para el siguiente. Y esa siguiente persona que consiguen lastimosamente es un niño en muchos de los casos. Entonces son una combinación de factores, Raúl, y yo creo que muy pronto vamos a entender exactamente cómo afecta el dental a los niños.